Hola Xiomara, ¿cómo estás? Oye, soy tu amigo Bombombochis, pero te vengo a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de los payasos? ¿Quién es el payaso que más te hace reír, el payaso que más te gusta? O de qué payaso te acuerdas de tu infancia. Cepillín. Cepillín. Oye, ¿y qué fue lo que más te gusta de los payasos? No, me gustan los payasos. ¿No te gustan los payasos? ¿Te dan terror? ¿Miedo o qué? ¿Alguien te ha asustado? No. Ah, ok, bueno, en lugar de ponerte triste o que te dé miedo, recuerda que te roban una sonrisa y esa sonrisa te hace ver más hermosa. Hola abuelita, ¿cómo estás? Yo pensé que no iba a venir a verme el día de hoy aquí a la plaza. Ah, ya le mandó la carta del novio. No, ah, no tiene, bueno. Ahorita le conseguimos uno. Ah, se crea abuelita, ¿cómo estás? Mi, soy su amigo Bombombochis, el de la nariz roja, y hoy estamos en hoy payaseando. Oiga, dígame una cosa, ¿le gustan los payasos? Sí. ¿Qué payaso recuerda usted de su infancia o qué payaso usted recuerda o qué payaso le gusta de la localidad? Eh, por el cepillín de mi época, cepillín. Entonces, joder, oye, ¿y a ti qué payaso te gusta? El cepillín. Ay, oiga abuela, hay una canción que nos pueda cantar usted de cepillín, de esa de que, a ver, bueno, una que se acuerde porque ya ve que el cepillín tenía muchas, nomás las mañanitas no, porque capaz de que si nos canta las mañanitas ahorita termina mañana en la mañana, ya ve que, oye, está de larga. Estas son las mañanitas. No, pues nada, nomás en la feria cepillín me encontré una guitarra, tú, tú, la guitarra. ¡Ayuda! ¡Ese es mi abuela! Ahí está, abuelita. Me da mucho gusto de haber estado con ustedes, disfruten la vida y siempre que vean un payaso, regálenle una sonrisa, porque recuerden que la sonrisa se refleja en nosotros, en nuestros ojos, se refleja la belleza que ustedes traen en su interior. A ver, presentenme a sus nietas, ¿cómo se llaman? No, son sobrinas, esta es Solecito, esta es mi nieta, bueno, más bien hija, porque la mamá la dejó, este es Kimberly y Allison. Kimberly, Allison y Solecito. Dime una cosa, ¿usted se acuerda de algún payaso de su infancia o de la localidad, algo que a usted le guste de los payasos? ¿O qué opina usted de los payasos? No, no, pues es la alegría de los niños, nomás hacen una fiesta y esperan que vaya un payasito para divertirse. ¿Y algún payaso que usted haya tenido, que diga usted, ese payaso me identificaba, me gustaba? No hombre, ahorita vi la entrevista, y inventé yo uno pompón. ¿Cómo le diría pompón? ¿Cómo estaría pompón? Ah, pompón. Bueno, eso soy muy escaso yo. Bueno, que tenga una linda tarde y gracias por atendernos en esta entrevista. Y sigue, y sigue endulzándole la vida a los niños, porque, y él, él, más bien a un payasito, el hombre les da mucho gusto. ¿Están pensando en el amor o están pensando en qué me van a contestar? ¿A ustedes les gustan los payasos? Sí. ¿Sí les gustan los payasos? ¿Qué payaso de la localidad o qué payaso de tu infancia te gustaba o te gustaba? Pues, me gustaba ver Cepillín, 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 también, también, igual. Ah, salió medio copiado de acá el amigo. Oye, no pues, ¿y qué es lo que más te gustaba de Cepillín, su música? Sí, en la Feria Cepillín, me encontré una guitarra. Hazle la de la guitarra. En este bello atardecer, con esta sombra que Dios nos da. No, se vaya abuelo, aquí, siéntense. Ah, ya me sentí como que corrí a vuelo. Oiga, pero díganme una cosa, ¿se les gusta a ustedes este lindo atardecer aquí en la plaza de Monclova? Sí, me gusta. Sí. Pues, sí. Me encanta, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? ¿Quién no va a estar atrás con estos rayos del sol y a estas altas temperaturas? Bueno, que ahorita ya se presentan un poquito menos, ¿verdad? Pero no deja de ser calor. Ah, que no. Sí, bueno, nosotros les mandamos un saludo a todos ustedes, a todos los que nos están viendo en hoy con Willy. Bueno, disfrutar de esta gente que, al pasar de los años, no deja más que cargar en su espalda, en su cuerpo y en su corazón, una linda y hermosa experiencia de vida. Hola, bueno, pues, aquí estamos en la plaza de Independencia, aquí en la plaza principal de Monclova. Y, bueno, estamos con todas estas bellas familias que el día de hoy se dan, se dan, este, cita aquí, pues, para degustar un poquito de sus alimentos. Provecho, provecho. Oigan, pero díganme una cosa. Ay, ¿por qué se ríe? ¿Qué me ve cara de payaso? ¿Qué? Ah, ¿qué creen? ¿Que estoy pintado? No, no, no se crean, claro que sí. Oigan, una opinión sobre los payasos, algo que a usted le guste del payaso, un payaso que haya sido de su agrado, este, o en su infancia se haya recordado. No. ¿Quién? Cepillín. Cepillín, dice la señora. ¿Una canción de Cepillín que se haga recordado usted? La, la feria Cepillín. Es la feria Cepillín. Me encontré una guitarra, taran, 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 la guitarra. Tías hermosas, a mí me ha gustado y quiero que me dé la oportunidad de sentarme aquí en medio de ustedes, de engalanar. Este, ustedes, esas mujeres tan hermosas, este, el día de hoy aquí en la Plaza de Independencia, Plaza Principal de Moclova. Y bueno, soy un payaso, pero yo quiero preguntarles, ¿qué les gusta a ustedes de los payasos? Todo. Y atate, por favor, me acabo de sentar y atas todo. Ay, ay, a usted, ¿qué les? ¿Y a qué dicen? No, a usted, ¿qué le gusta a los payasos? ¿Las payasas? Luego, las gracias, las que acechan, pero que las que no aparecen como este carro de autódromo, ¿no? Esas de que, no, no, esas de que el escape está muy ruidoso, ¿no? Esas, no, no. Este, dígame, ¿algún payaso que usted se acuerde de su niñez o un payaso que se acuerde de aquí en la localidad o alguien que sea de su agrado? Pipo. Ok, bueno, ¿a usted algún payaso de la localidad o un payaso que le guste? Pues, mi viejo, nada más. Hace sus payasadas también, no, hombre, no le diga. Pior cuando brinda con... No, en la noche me hace unas payasadas tremendas. Entonces es un payaso candente. Pues yo no sé si está candente o no. Pero es hot. Yo creo que sí. Pues yo le dijo, yo nomás le digo, cuídate, mi hijo, tote. Oiga, oiga, este, ¿qué experiencia vino tú no tomar aquí la de esta? Pero, entonces, usted, ¿qué calificación le da a su marido? Me da un 100. Yo diría que le pondría un excelente. Bueno, pues ahí va. ¿Con quién se sobrepasó? Pues conmigo. Ay, tía. Ay, qué calor, qué calor. Un beso a su viejo. Mi hijo, tote. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿No tiene? Yo sí tengo. Ah, no, digo, si no, pues le conseguimos uno por la otra página. No, no se crea. No, no se crea. Oiga, pero usted no le va a mandar un beso. Ah, sí. Ah. Ah, usted le hizo uno de gatito así. Muah. Le miau. Muah, un estronador. ¿Te gustan los payasos? No mucho. No mucho, pero ¿qué? ¿Algún payaso de tu infancia que recuerdes? ¿Por qué no te gustan los payasos? La verdad no sé. O sea, como que eres más serizón, dices, no me gusta que se rían de mí. No, no, nosotros veníamos a preguntarte, ¿algún payaso que recuerdes? Ah, Cepillín. Cepillín. ¿Algún payaso preferido que hayas tenido? No. No. No, pero sí recuerdas a Cepillín. ¿Qué dices? ¿Desde dónde vienes? Vengo desde Monclova, la Monclovaita la Bella. Ah, ¿qué? Estamos aquí en Monclovaita la Bella, en la Plaza Principal, Plaza Independencia, Plaza Principal de Monclova. Dime tú, ¿te gustan los payasos? Sí, me gustan los payasos de rodeo. Ah, los payasos de rodeo. A ver, ¿un payaso que me puedas mencionar de rodeo? Chumi, el payaso cómico. El que hace reír a la gente. Ah, hay que hacer reír a la gente. Bueno, como tú sabes que el payaso Chumi, el payaso de rodeo, pues hace unas tablas diferentes al payaso de fiesta, ¿verdad? Sí. Es una fiesta para hacer una fiesta bonita, así de la noticia de la voz. Mi papá cambiaba las noticias de ellos, nomás mi papá cambió esa pinta nomás de puros fiertes y rodeo. De usa narices de payasos. Ah, ok. ¿Cómo se llama tu papá? Chumi. Payaso. Chumi. Saludos para el payaso Chumi, de aquí de Bombomomoch, el de la nariz roja y su hijo, que para qué anda, que el fans número uno que tienes y el mejor fans es... Jonathan Goeñez Reyes o Oye Martínez. Ah, ok. Te mandamos un saludo desde aquí con Jonathan en la plaza principal, plaza independencia. Esperamos que no te hayas volado las clases. Sí. Sí. Pues ya fui a la escuela, ya la mamá me falta estar ya todo el día a la escuela y apagar las bajaciones. Ah, ok. Ok, cuando Bombomoch llega y se asienta, bueno, no les vaya a pisar la pierna, ok. Oyes, dime una cosa amiga, ¿te gustan los payasos? Sí. ¿Cómo que sí? Pones una cara así, a ver, ¿te gustan los payasos? Sí. Oyes, ¿qué payaso es tu preferido o qué payaso tú recuerdas de tu niñez? Los payasónicos o los chicharrines. Ay, me salió regia, eres de allá, de qué colonia eres, de por allá. De Guadalupe. Ah, salió fresa, ¿verdad? Ay, yo pensé que iba a decir niño artillera. Oye, ¿tú de qué colonia eres? ¿Tú de dónde eres de aquí, de Monclova? Sí, soy de Monclova. ¿Y te gustan los payasos? No. Ay, no me digas eso, ya me iba a recargar así, ay, nada, ya, ya, ya está bien, ya ves como eres, me va a suciar. Ay, ¿pero qué haces eso? ¿Sabes que cuando me pongo triste me hincho? Ay, nada. Oye, dime una cosa, ¿no te gustan los payasos? Pero alguien que tú recuerdes, que digas, tú ves ese payaso, pues me llamó la atención, pero no me gusta. ¿Tú de tu novio? Ah, no es tu novio. A ver, amigo, tú que traes el de ese como de Aladí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gorrito de, a ver, dime, este, algún payaso que recuerdes tú. ¿De tu niñez? De mi niñez, pues, Cepillín, es música que nos ponían a todos de chiquitos. A ver, sí, es cierto, mentiroso, porque luego me andan diciendo eso y luego, a ver, cántame una canción de Cepillín. No, no, derechos de autor, me cobran. No, no te vamos a cobrar, no te vamos a cobrar ni ni, y nosotros nos metemos en la bronca. No, no te creas, pero una que tú recuerdes, aunque sea un pedacito. Bueno, la feria de Cepillín. Ah, no, 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 no. En la feria de Cepillín me encontré una guitarra, tan, tan de la guitarra. Ah, eso es los cantos de Pichirilo, ¿verdad? Salud para mi amigo Pichirilo. Este, bueno, hoy es, hoy nos despedimos aquí con esta muchachada, esta gente joven, que hoy está aquí en la Plaza Independencia, Plaza Principal de Moclova, este, y bueno, donde alguien adora a los payasos de Monterrey. Bueno, es de Ciudad Juárez, los chicharrines, ¿verdad? Sí. Sí, los chicharrines son de Ciudad Juárez, y bueno, pues los de Guadalupe son vecinos de ellos, ¿verdad? Sí, es vecino. Charly Campasónico, Charly Campa y Pompo, Pompo también vive ahí. Sí, creo que sí, todos son de ahí, ¿no? Sí, bueno, toda la familia Campa, todo lo que son los payasónicos son de Monterrey, Nuevo León, ahí radican, salen a la ciudad, ahorita andan con el circo de los payasónicos, creo que, ¿Saltillo? Sí, creo que no, la verdad no sé. Sí, creo que, sí, creo que estaban en Saltillo, pronto estarán aquí en la ciudad, y bueno, te dejo amiga, fue un placer conocerte. Gracias, gracias. Ana. ¿Y tú? Isis. La que no quiere los payasos, ¿cómo? Isis. No acepta todavía, Robert. Robert, bueno, bueno, los dejo, y los dejo a ustedes también, este, con este bonito sabor de boca y de espíritu, y bueno, de todo, de todo, de todo, ando muy así, pero bueno, nos vemos, a todos los de Ecuador, les mando un saludo a su amigo Bom 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 Bochas, el de la Nare Roja.